originaria dimensión ambiental de la cuestión. Por si faltaran problemas serios que resolver, la batalla política en torno a las prospecciones y todo lo que lleva consigo incluye el inevitable choque entre el poder autonómico y el poder estatal. Hoy tenemos al profesor Don Andrés de Tancor invitado para que nos aporte criterios y elementos de análisis para estudiar y decidir sobre este problema. El profesor Betancor es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Faura de Barcelona y antes impartió docencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Solo con citar estos dos centros universitarios ya nos hacemos una idea de su valía profesional pero tenemos que complementar lo dicho con su especialización en Derecho Ambiental y en el Derecho de la Regulación Económica. Le quiero manifestar en nombre de la Real Sociedad Económica amigos del país de Gran Canaria y en el mío propio nuestro profundo agradecimiento por su amable disponibilidad, por su cooperación extraordinaria, pero algo más por el hecho de que se implique por responsabilidad cívica en esta polémica y además en medio de sus merecidas vacaciones. Permítanme que cite al escritor Antonio Muñoz Molina en un artículo dedicado al historiador Tony Yalt que bien puede aplicarse a nuestro invitado. Un sentido exigente de la responsabilidad personal entendida en una doble acepción. La responsabilidad, en primer lugar, de mirar al mundo con los ojos abiertos y con la necesaria atención y no atolondradamente o confusamente a través de categorías ideológicas o de las modas o los lugares comunes y la responsabilidad además de actuar y escribir en virtud de las propias conclusiones obtenidas mediante la observación, la reflexión y la crítica. Aunque eso supusiera ponerse en contra de la facción o del grupo al que uno pertenecía, enfrentarse a los mismos que hasta entonces lo habían acompañado y ahora lo llamarían apóstata, renegado e incluso traidor. Es decir, reconocemos su valentía cívica al venir a participar en este asunto que bien podría haber dejado pasar sin que le rozara, sin que le afectara ni para bien ni para mal, pues al fin y al cabo desarrolla su carrera lejos de Canarias. El profesor ha nacido en las Palmas de Gran Canaria, estudió en la Universidad de Laguna, pero luego fue a la Universidad de Carlos III donde obtuvo su doctorado. Dio clases durante la década de los 90 hasta el 2003 en que ganó la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Corfo Favra y mientras estuvo en la Universidad de Carlos III desarrolló la docencia en Derecho Administrativo así como director del Máster en Política y Gestión Ambiental. También desde el año 2001 ha participado en actividades en la Universidad de Indiana en Estados Unidos y ha desarrollado cinco estancias de investigación y además lo ha complementado con la docencia que durante el año 2003 como Visiting Profesor en Estados Unidos. Así que hoy también en este acto la persona que ha coordinado y organizado este ciclo como Nani Ulet nos acompaña puesto que ha sido la persona que ha hecho posible este ciclo de las profesiones que como digo empezó hace tiempo ha tenido destacados participantes y como el asunto no está cerrado el ciclo no se acaba. A continuación tiene la palabra el profesor Don Andrés Benajor. Muchas gracias. En el año 1987 dejé en las Islas Canarias el tiempo y la distancia decía que el tiempo y la distancia te van alejando cada vez más. Hace más de 20 años que me imparto una conferencia en Las Palmas y la última que impartí en la Isla de la Carrera fue en el año 2009 en un seminario organizado por el instrumento de Wimes sobre... sobre... como una nave espacial decía que definitiva lo que quería indicar es que me produce una enorme satisfacción impartir, participar en este acto y sobre todo en una institución como la prestigio y sí simar la Sociedad Canaria de Amigos del país de la Canaria. Me llena de orgullo y de dicha que una institución que tiene más de 230 años de existencia haya tenido la amabilidad de invitarme cuando el director aquí presente Tomás Vandelvalle me inscribió para invitarme inmediatamente acepté como ya le expresé le reitero mi agradecimiento así como a ustedes por asistir a la diferencia de estar presente en este acto oyendo las palabras de este canario espateado. Otra de las razones por las que acepté fue la temática sobre la que se me invitaba a disertar las prospecciones petrolíferas. Esta real sociedad ha dedicado un ciclo importante de conferencias algunas de las cuales he podido seguir gracias a los vídeos publicados en internet algunas de ellas me han resultado de enorme interés en particular una sesión en la que participaron las autoridades canarias presididas encabezadas por el presidente de la Comunidad Autónoma. Algunas de las ideas que se expresaron en aquella sesión las comentaré más adelante. Tal vez quiero manifestar en esta introducción que tal vez ese pecado de atrevido e incluso de suicida opinando sobre un tema tan extraordinariamente polémico como este. Mis familiares y mis amigos me han repartido de los riesgos que supone. Espero que como consecuencia de mis palabras expresadas en este acto no tenga que esperar de los 20 años para volver a disertar en mi tierra. Así lo sé. Ya saben que ustedes que se dice que la ignorancia es atrevida. En este caso mis palabras voy a ser un ejercicio de atrevimiento pero confío y espero que se entienda que no es un producto de mi ignorancia. Al derecho ambiental le llevo dedicado más de 20 años de mi labor académica. Mi labor académica se ha desarrollado en 30 años en los que he ocupado puestos docentes en cuatro universidades españolas. O ser ello como catedrático de derecho administrativo en la Universidad Público de Jueva de Barcelona. Cuando en el año 1984 terminé mi licenciatura en la Universidad de La Laguna las circunstancias me empujaron como muchos a iniciar la asingladura madrileña. También las circunstancias me han empujado a dedicarme al derecho ambiental al ámbito en el que he publicado regularmente este mismo año por ser visto a la luz mi libro titulado Derecho Ambiental en el que en unas 1850 años perdón en 1850 páginas gracias a mi mujer que está siempre corrigiéndome en las 1850 páginas pues hago un ejercicio también de atrevimiento como es la de intentar desentrañar lo que denomino las estructuras jurídicas subyacentes en definitiva es el empeño de un jurista mío de intentar demostrar lo que para algunos puede ser algo muy revolucionario que es demostrar que el derecho ambiental es derecho y no política y sobre todo no es un arma arrojaliza con el que atropellar los derechos de las personas antes de continuar con mi disertación una aclaración se impone de manera inmediata en el mundo de los negocios en el mundo de los negocios siempre es imprescindible lo que se denomina el disclaimer siempre es imprescindible poner de manifiesto cuáles son los conflictos de intereses de aquel que opina en un asunto de la trascendencia y donde hay tanto interés en juego como este mi disclaimer es imprescindible porque una de las cosas que he aprendido en estos 30 años como docente es que el único activo que tengo es mi credibilidad se supone que algo de derecho administrativo debo saber después de 30 años algo debo saber en cambio la credibilidad es algo que debe ser el resultado entre otras cosas de manifiesto a las claras de ser a las claras por los intereses que pueden condicionar la opinión que aquí expreso en definitiva como no soy ninguna hermanita de la caridad y precisamente por no soy hermanita de la caridad soy abogado pues sé comprendo cuáles son intereses que están en juego y precisamente por eso es imprescindible denudar los niños no tengo ninguna relación profesional ninguna relación profesional con Repsol ni con ninguna de las empresas que participan en el consorcio que pretende desarrollar las protecciones en Canarias ninguna relación ni profesional ni personal ni con las empresas ni con los accionistas no tengo ninguna relación profesional ni personal con los despachos de abogados que están desarrollando el defendimiento de los intereses de las empresas en juego tampoco se me ha requerido mi opinión para que sobre las controversias aquí presentes no he sido parte ni he sido invitado a opinar sobre las cuestiones objeto de controversia no tengo relación ni con el Ministerio de Industria no tengo relación profesional con el Ministerio de Industria no tengo relación profesional con el Ministerio de Medio Ambiente mi relación mi última relación reciente con la Administración de Granada del Estado es cuando fui nombrado perito por el Gobierno de España para comparecer y expresar mi opinión en derecho ante la Comercial Corps de Londres con ocasión del pleito suscitado por el Seguro del Buque Prestige que como ustedes saben se hundió cerca de las costas bellegas provocando un daño ambiental brutal eso fui nombrado perito por el Gobierno Español y comparecí en Londres para exponer con él las consideraciones jurídicas que me molestía en el tema del seguro ya ustedes se imaginan que es una controversia de unos 4.000 millones de euros se vertigó la cifra pero ahora la magnitud del daño por tanto tampoco en ese punto mi relación con la Administración Soria en el Estado se sirve diversamente a este punto no conozco personalmente al Ministro Soria nunca he hablado con él ni tampoco he hablado con ninguno de los asuntos de la asociación por tanto no tengo ninguna relación profesional ni personal con ninguna de las partes en conflicto tampoco tengo relación ni personal ni profesional con las Administraciones Públicas canarias ni con los candidatos implicados en este caso en definitiva no tengo ningún interés profesional como bien decía el director mi opinión es exactamente una opinión de un ciudadano en este caso comprometido con su tierra que expresa con libertad su punto de vista para lo bueno o por lo mal no soy por tanto el portavoz de las opiniones de nadie soy el portavoz precisamente de mis propias opiniones producto de mi propia reflexión no he sido por tanto no expreso el punto de vista como digo el punto de vista de nadie por tanto los errores son enteramente enteramente comunes como decía Darwin los errores bien intencionados han contribuido enormemente al progreso de la ciencia enormemente el progreso de la ciencia añadía que porque estimula la labor quinta esencial de la corrección los errores bien intencionados contribuyen al progreso de la ciencia espero que mis errores que todos esos errores bien intencionados contribuirán espero positivamente al progreso del debate ciudadano sobre las reflexiones el título de mi conferencia marca sus coordenadas por un lado el derecho por otro lado la responsabilidad pero todo desde el punto de vista de un catedrático de un profesional en el derecho de un abogado comprometido con su izquierda como le contaba al director de esta sociedad mi canalidad es algo que he redescubierto por las razones que pude exponer en la conversación que no tuvimos la he redescubierto en Barcelona es curioso siempre me he sentido muy canario pero me siento aún más canario precisamente viviendo lo que vivo en mi tierra de adopción profesional como es Cataluña definitiva a mi me gusta presumir de que soy canario de que resido en Madrid de que trabajo en Cataluña y eso me permite observar los asuntos que implican a mi tierra desde esas dos atalayas privilegiadas que son Madrid a 1739 kilómetros de distancia y la otra atalaya privilegiada que es Cataluña Barcelona a 2176 kilómetros de distancia por tanto estos son los ejes esenciales que delimitan mi intervención soy un turista soy un turista soy un canario soy un ciudadano comprometido y responsable con los asuntos de controversia que afectan a mi tierra pero que soy capaz de verla de ver esos problemas desde la distancia de esas dotadas atalas privilegiadas a las que me reflejo las protecciones petrolíferas en Canadá tienen varios rostros evidentes uno de ellos es sin dudar el de los impactos ambientales que tiene impactos ambientales es impuestionable sin dudar y tanto los temas tanto las actividades exploratorias como las actividades de extracción con el ser del mundo el problema el problema no es la peligrosidad de las actividades sino el cómo se gestiona el cómo se gestiona esos peligros el cómo se gestionan esos peligros por el efecto de reducir o eliminar la probabilidad de que se actualice en un daño y en particular en un daño catastrófico esta gestión de los peligros de una actividad como esta tiene que tiene distintas variables que son las que indudablemente han de condicionar una de ellas y a mí me gusta citarla es la imagen la imagen social que tenemos de la naturaleza y cómo se ha ido cambiando por eso en definitiva está presente porque creo que parece que está presente por las razones que diré más adelante está presente también en el debate por lo que he podido observar en el debate aquí en Canarias sobre las prospecciones porque una de las cuestiones que más no resulta sorprendente sobre todo aquello que lleva mucho tiempo dedicado a estas cuestiones ambientales es el cómo va a ir cambiando la apreciación colectiva de la naturaleza tal vez en un término o momento como consecuencia de nuestro progreso científico-técnico hemos creado una suerte de arrogancia que nos permite o nos ha permitido creer que somos capaces de vivir a espalda de la naturaleza las crisis ambientales las crisis alimentarias las crisis climáticas las catástrofes en definitiva imponen lo que es inevitable lo que es lo que es imprescindible que es que no es posible que nuestra vida se desarrolle al margen de la naturaleza lo único que pasa es que esa oscilación ha creado lo que Bachelard denominaba la ley de la bipolaridad de los errores un error alimenta el error de sentido contrario y hemos pasado de considerar que la naturaleza como definía la Biblia es ese espacio ámbito en el que los seres humanos podíamos colonizar en nuestro aprovechamiento el otro error de sentido contrario es considerar que la naturaleza poco menos que es humana está humanizada y que por tanto no puede ser víctima de nuestros actos de nuestras actividades o de nuestros impactos o de nuestros atropellos y no hay una cosa ni otra es decir ni la denaturalización de los seres humanos pero tampoco es posible la deshumanización de la naturaleza es inevitable somos parte de la naturaleza de la que dependemos no podemos vivir ni prescindir de ella porque la naturaleza en definitiva es la que nos provee de recursos somos organismos exoenergéticos somos organismos que necesitamos de la energía del entorno para poder sobrevivir por esta razón a mi juicio la posición jurídica del ser humano no es la del derecho a disfrutar del medio ambiente como algunos han construido a partir del antiguo 45 de la Constitución sino que la posición jurídica del ciudadano es la del deber de conservar a partir de la conservación se puede disfrutar es decir para poder disfrutar primero hay que conservar conservar la naturaleza y esto tiene una implicación que no es menor incluso en el caso de las prospecciones que ese deber que tenemos el deber de conservar la naturaleza no es un deber para con la naturaleza porque no olvidemos que el deber es un deber jurídico por lo tanto es un deber para con otro ser humano y ese otro ser humano beneficiarios de ese deber no son otros que las generaciones futuras por lo tanto necesitamos conservar la naturaleza para que podamos disfrutar la naturaleza tanto nosotros pero sobre todo las generaciones futuras y las generaciones futuras puedan tener el derecho a disfrutar la calidad de vida o disfrutar de la vida con la misma calidad de vida que las generaciones presentes y esto nos conduce a un objetivo que está íntimamente presente en el tema de las protecciones que es la sostenibilidad la idea de lo sostenible el objetivo del derecho vital es garantizar asegurar la sostenibilidad en definitiva comenzando por la sostenibilidad de la vida de los seres humanos aquí de lo que se trata no es garantizar como un objetivo en sí mismo con capacidad de agotarlo todo que sería la sostenibilidad de la naturaleza no la sostenibilidad de la naturaleza es accesoria respecto de la sostenibilidad que a nosotros seres humanos nos preocupa que es la sostenibilidad de los seres humanos en definitiva la sostenibilidad la garantía de la sostenibilidad a largo plazo de los seres humanos en el planeta y en el planeta y en el planeta y en el planeta Máximo cuando como se ha llegado a afirmar los seres humanos somos lo más parecido a un parásito que incluso las teorías de Lovelock plantea o sostiene la idea de que la tierra es un sistema vivo que denomina Gaia y que Gaia se está reequilibrando para eliminar ese parásito que le está perturbando y el fenómeno del cambio climático tendría esa intervención es decir es el restablecimiento del equilibrio para eliminar ese parásito que le está perturbando bueno es porque en definitiva hay que ser conscientes de que la tierra ha existido durante muchos miles de millones de años sin ese parásito llamado hombre llamado ser humano por lo tanto nuestra preocupación es garantizar la sostenibilidad del ser humano pero garantizar la sostenibilidad del ser humano significa tener una condición imprescindible de garantizar la sostenibilidad de la naturaleza y aquí nos encontramos con el aprovechamiento de los recursos según la primera ley de la termodinámica la energía que se crea y se destruye solo se transforma lamentablemente nuestro progreso económico en este momento se basa en la idea del aprovechamiento de un recurso no renovable denominado petróleo hidrocarburos no hemos todavía capaces de culminar con éxito esa transición desde la sociedad de un modelo económico basado en las energías no renovables como el hidrocarburos entre otro modelo económico basado en las energías renovables en este minuto en este momento la principal fuente de consumo energético propios de los seres humanos es indudablemente el hidrocarburos que representan el 33% en el año 2012 y la energía renovable representa el nivel mundial un 2,4% la transición hacia ese modelo de economía de energía renovable duro y largo fundamentalmente porque hay unas restricciones de índole técnicas que en este minuto en fin no somos capaces de superar los paneles solares por ejemplo en el mejor de los casos su eficiencia energética o sea su capacidad para aprovechar la energía la energía del sol llega hasta el extremo de un 20% no más lo más eficiente llega hasta el 20% y las turbinas eólicas su eficiencia alcanza como mucho como máximo el 59% por lo tanto queda todavía mucho hasta culminar con eso y toda esa recesión a la que me refiero aunque se dan pasos importantes como por ejemplo el pensado en España en España en el último año en el año 2013 el 42% de la demanda energética fue cubierta por la energía energética robada es una señal muy positiva el 21% se cubrió con la energía eólica por lo tanto tenemos que rendirnos a la evidencia en este momento necesitamos el petróleo necesitamos los hidrocarburos somos una sociedad una economía adicta al petróleo y los hidrocarburos tienen importantes impactos ambientales no me voy a entretener de los impactos ambientales derivados del consumo fundamentalmente el cambio climático pero si que hay otros impactos que son los que ahora en este momento nos interesa que son los derivados de la extracción del petróleo tienen importantes consecuencias la extracción del petróleo en particular cuando se lleva a cabo en el mar en alta mar los efectos más significativos son fundamentalmente dos uno el derivado de la prospección de la perforación aquí uno muy relevante que aquí se ha puesto de manifiesto en el caso de las posibles prospecciones en Canarias que son el del ruido al que molesta a la fauna en particular a los cetáceos y en particular y sobre todo se ha destacado mucho el riesgo del vertido accidental e incluso catastrófico en este momento es inevitable que nos acordemos de las de lo sucedido en el año 2010 en el Golfo de México con la plataforma la Deepwater Horizon que en abril del 2010 como ustedes conocen pues explotó como consecuencia de esa explosión se produjo el vertido más importante en la historia que es estimado en más de 779.000 toneladas de cúl el vertido digo más importante en la historia por lo tanto los daños metales ya se pueden imaginar han sido terribles muy relevantes la comisión independiente que estudió la circunstancia de la catástrofe lleva una conclusión que es muy interesante ante nuestro efecto la conclusión a la que llega la comisión la comisión presidencial constituida de los efectos es uno de haberse adoptado las medidas adecuadas la catástrofe no podía no debía haberse producido es decir si el operador de la plataforma hubiese actuado con una diligencia mínima si además la administración federal hubiese actuado también con la diligencia necesaria la catástrofe no se podría haber producido la catástrofe no podría haberse producido por lo tanto el mensaje es paradójico la actividad de extracción es extranjamente peligrosa es extranjamente peligrosa pero aún más peligroso el manejo y sobre todo el manejo descontrolado el manejo con poca diligencia el manejo irresponsablemente y la comisión curiosamente y esto es importante pone como ejemplo lo sucedido con la industria la industria de la aviación la aviación comercial y en particular con la energía nuclear de aplicarse los mismos estándares de seguridad que se aplican en estas dos actividades no se habría producido ese accidente catastrófico al que me refiero por lo tanto la conclusión de la comisión es que efectivamente la extracción de petróleo es una actividad peligrosa pero que es posible gestionar ese riesgo gestionar ese riesgo al efecto de evitar que se produzca una situación catastrófica como efectivamente se produce bien en Estados Unidos a pesar de haber vivido el mayor accidente que ha afectado a una plantófaga perlifera a pesar digo de haberse producido el vertido más importante de la historia 800.000 casi 800.000 toneladas de crudo vertido podríamos pensar que en Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que la mejor alternativa es prohibir la extracción de crudo en alta mar pues no el pasado 18 de julio o sea hace exactamente 6 días la administración Obama la administración Obama ha anunciado que autoriza las las exploraciones sónicas a lo largo de toda la costa atlántica desde Maine a Florida hasta Florida para poder determinar si hay hidrocarburos en la costa atlántica era entendido que en el año 2018 culmina el vence la moratoria aprobada por el Congreso y a partir de esa fecha de 2018 el petróleo que ahora se descubra en estas exploraciones sónicas que por cierto son infinitamente más agresivas de las que se han llevado a cabo en Canarias el gobierno federal ya ha comunicado que está dispuesto a autorizar la extracción de la extracción del petróleo se opongan o no se opongan los estados porque efectivamente también en Estados Unidos los estados se han opuesto alegando argumentos más o menos equivalentes parecidos a los argumentos que aquí se están utilizando por lo tanto es significativo que los Estados Unidos la Administración Federal ha decidido dar el paso ¿por qué? porque aprendieron las lecciones de lo sucedido en el año 2010 y efectivamente hay un cambio regulatorio muy considerable incluido la constitución de una autoridad independiente que por cierto es la que luego sigue el modelo la directiva europea del año 2013 precisamente para aplicar los mismos estándares de seguridad que se sigue en la energía nuclear y en la aviación comercial y con ese cambio regulatorio dirigido a incrementar la seguridad entiende que es perfectamente efectible y es posible la exploración y en su caso la explotación del petróleo en definitiva ya puestos a bromear más peligroso que el petróleo son los operadores de las plataformas y los reguladores y en este punto de los reguladores es crítico evitar lo que se elimina técnicamente la captura de los reguladores cuando los reguladores caen regulados por los intereses regulados sabemos que quien va a sufrir van a ser los ciudadanos y en este caso en este punto la seguridad también es fundamental y así lo ha destacado sobre todo la condición que comento es fundamental el papel de la sociedad la sociedad consciente informada ha de exigir el cumplimiento estricto de la normativa aplicable porque el accidente no es admisible y el catastrófico es absolutamente inadmisible por lo tanto la presión regulatoria en manos dirigentes independientes objetivas la presión social pero también la presión de los mercados por cierto la presión de las empresas aseguradoras como consecuencia de la catástrofe del Water Horizon del 2010 se dispararon las primas de seguro que incrementaron gastado un 200 o 300% y eso lógicamente también presionaron las compañías no podemos eliminar los peligros no hay ninguna actividad exenta de peligro es imposible lo que si se puede en definitiva es gestionar los riesgos o sea gestionar la probabilidad de que los peligros se actualicen alumbrando un daño y en particular evitando el daño catastrófico el papel del derecho es esencial es una técnica social específica basada en la amenaza de la sanción establece el marco adecuado para la gestión de los riesgos para evitar que el peligro se actualice dando o alumbrando un daño y en particular un daño catastrófico en lo que a nosotros nos interesa en relación con las inspecciones hay dos plenos bien determinados bien delimitados que es el primer plano que sería el de la instalación la puesta en marcha de la instalación lo que técnicamente se denomina la instalación de la instalación y un segundo plano que es el de la seguridad en la explotación de la instalación en el primer plano como digo las prospecciones hasta llegar al momento final que es la explotación comercial del petróleo descubierto tiene que atravesar un proceso administrativo dilatado complejo donde tiene tres fases muy determinadas que son el de la autorización de exploración el permiso de investigación y luego la concesión de explotación son las tres técnicas tres fases que están establecidas en la ley 3498 del sector de hidrocarburos en el caso de las protecciones de la salota y fortuna el consorcio de empresas liberadas por el sol ha obtenido la autorización de exploración tiempo A y así como el permiso de investigación el permiso de investigación fue otorgado en el año 2001 como se puede decir en el Real Decreto en el 1462 2001 por el que se otorgaron los permisos denominados Canarias 1, 2, 3 hasta Canarias 9 posteriormente este Real Decreto sería convalidado en el año 2012 en realidad no fue aunque lo han denominado convalidado y es un error técnico en realidad como ha dicho el Tribunal Supremo el Decreto 547 de 2012 lo que hace es modificar el Decreto del 2001 precisamente para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del 2004 que había anulado un aspecto concreto del permiso de investigación porque se había omitido la memoria de protección ambiental el Tribunal Supremo recientemente en junio del 25 de junio del 2014 ha digamos bendecido la legalidad del permiso y por lo tanto ya no hay ninguna sombra de duda esto no quiere decir que se haya acabado como diré más adelante esto no ha hecho más que comenzar todavía queda por delante una 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 lista que más adelante voy a detallar de controversias y posibilidades de impugnación y de conflicto en su caso que acabaran ante los tribunales que hacen que la posibilidad de la de la protección no sea una realidad inmediata todo contrario yo siendo optimista en fin esto antes de tres o cuatro años no comienzan a perforar nada todo esto lo desarrollaré más adelante en el regal decreto 547 2012 se especificó que para la perforación de cada uno de los pozos el consorcio se debía contar con la autorización correspondiente para lo que el promotor debía elaborar un estudio de impacto ambiental someter los procedimientos de evaluación el procedimiento de evaluación culminó y la autoridad ambiental emitió la declaración de impacto ambiental y se publicó el volumen de la 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 evalúa cuáles son los impactos que pueden tener las dos perforaciones y también analiza y considera los riesgos y sobre todo catastróficos derivados de de la de la perforación se puede criticar la declaración en fin nada está objeto libre de la crítica pero aquello que la crítica debe demostrar y el sede judicial además como detallaré más adelante que los términos de la misma son equivocados yo creo que la administración de la autoridad ambiental hace un buen ejercicio incluso corrige las expectativas optimistas del promotor porque el promotor había cuantificado la probabilidad del riesgo en unas magnitudes casi ridículas pero con la intervención del SEDEC que es un organismo de investigación vamos de una calidad incuestionable pues ha corregido esa probabilidad y la ha reducido a una cifra que se ha hecho ya famosa del 3% por cierto ya hay otros 3% famosos pero en fin ya eso forma parte del ámbito en el que desarrollo mi actividad profesional ahora una vez producida la declaración de impacto ambiental habrá que esperar a la autorización que emitirá la autoridad competente que parece ser que es inminente ya hay una circula una propuesta de autorización la autorización la emitirá la dirección general de minas pero y aquí se inicia el calvario que queda por delante el calvario judicial por delante que me lleva a sospechar que siendo incluso optimista antes de 4 años va a ser imposible que se pueda mover un milímetro del fondo marino de cannabis porque contra esa autorización cabe el recurso alzada ante el secretario de Estado de Energía el plazo es de un mes en agosto de Inavi el secretario de Estado de Energía tiene un plazo de tres meses para resolver el recurso de alzada más tiempo si ese recurso de alzada si la resolución del secretario de Estado es confirmatoria lo razonable en ese caso podrán las partes interesadas interponer un recurso de contención administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 3J de Madrid a la vista del recurso probablemente los recurrentes solicitarán para ser razonable solicitarán la suspensión y ya ustedes se pueden imaginar lo que puede suceder con la suspensión les recuerdo lo sucedido con el puerto de Granadilla tuve la oportunidad de participar también incluso profesionalmente en este caso el puerto de Granadilla la suspensión del puerto de Granadilla se acordó en TSJ de Canarias lo acordó en febrero del año 2009 y se levantó en julio del año 2010 o sea estamos hablando de una suspensión de casi un año de esperar que a lo mejor la suspensión puede ser una prueba y dependerá de lo que dure el TSJ en ventilar el recurso pero aun cuando ventile el recurso cabe luego la posibilidad del recurso de la sesión y se volverá a solicitar la suspensión en este caso ante el tribunal superado por lo tanto los mensajes optimistas que he visto publicados en la presa aquí me parece que creo que en fin mucho me equivoco pero esto no ha hecho más que comenzar porque ahora viene el contencioso más importante que es como opción de la impugnación de la autorización se impugnará también la declaración de impacto ambiental y ahí sí que hay mucha tela que discutir este es el primer plano al que me refiero que suscita el derecho hay otro segundo plano que es un poco más digamos más técnico que es el relacionado con la seguridad de la instalación aquí hay que reconocer que nuestro derecho es altamente deficiente solamente nuestro derecho va a cambiar cuando se incorpore a nuestro ordenamiento jurídico la directiva en 2013 30 de 12 de junio de 2013 sobre seguridad de operaciones relativas al petróleo y al gas más adentro solo en este punto con la incorporación de la directiva podemos tener un derecho que garantice la seguridad de la explotación del petróleo es decir la actividad de desarrollar en las plataformas el objetivo que dice expresamente la directiva en el considerando número 2 es reducir en la medida de lo posible la frecuencia de los accidentes graves conexos con operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar sus consecuencias aumentando así la protección del medio marino y de las economías costeras frente a la contaminación estableciendo condiciones de seguridad mínimas para la exploración y la explotación del petróleo y del gas y limitando las posibles perturbaciones de la producción energética autóctona de la unión y mejorar los mecanismos de respuesta en casos de accidentes la directiva está muy comprometida y siguiendo las enseñanzas de la comisión del asunto del golfo de México al que me he referido en este punto no me puedo entretener porque en fin el tiempo ya se me ha hecho encima pero es importante destacar que la directiva establece obligaciones muy categóricas muy muy contundentes muy intensas que han de soportar el operador de la plataforma debe contar con planes de prevención debe contar con sistemas de gestión de seguridad y de medio ambiente debe contar con planes internos de respuesta debe contar con información adecuada en el caso de los accidentes en riesgo de accidentes claves debe notificar cualquier operación en definitiva supone un exato colectivo respecto de nuestro derecho o indigente y lo que es más importante establece la obligación de un verificador independiente un verificador independiente debe garantizar que todas estas obligaciones son cumplidas por parte del operador y además todas estas medidas están debidamente actualizadas para afrontar cualquier tipo de riesgo y otra segunda determinación que es muy importante muy interesante es que establece prevé la existencia de una autoridad independiente una autoridad independiente encargada de supervisar de regular el funcionamiento de las plataformas ¿por qué? porque la experiencia del Morfo de México y así lo ilustra la comisión a la que me he referido es que esa complicidad entre el regulador y el operador lo que hace es que baje el nivel de exigencia y al bajar el nivel de exigencia el riesgo se multiplica y sobre todo el riesgo es catastrófico y eso es intolerable es inadmisible ciertamente la directiva obliga a la constitución de una autoridad independiente siempre y cuando el número de plataformas objetos de supervisión normal superen el número 6 en este momento en España solo hay 3 plataformas en funcionamiento es de suponer que de existir o ponerse en marcha las plataformas en Canarias el Estado estaría obligado a crear esa autoridad independiente el plazo de incorporación de la directiva finaliza el 11 de julio del año 2015 del año 2015 el Estado no tiene por qué agotar ese plazo el hecho es que se ha dado prisa para no sé por qué razón incorporar modificar la ley de responsabilidad ambiental a los efectos de incorporar una determinación periférica que incluye la directiva en relación con la directiva de responsabilidad ambiental porque en nuestro caso no suponía un salto punitativo pero bueno ya se podría dar un poco más de prisa para incorporar la directiva a nuestro derecho para que nuestro derecho tenga sea realmente un derecho que ofrezca el marco de seguridad que adecuado para reducir o eliminar los riesgos y sobre todo el riesgo catastrófico como es el vertido descontrolador en grandes cantidades en todo caso como nota decirles que Repsol afirma lo he comprobado en su página web que dispone de un programa integral de respuesta ante emergencias que incluye el refuerzo de la prevención y cubre los requisitos de seguridad exigidos en la directiva bueno si es así perfecto estupendo maravilloso ya lo cumple pues no entiendo por qué no se dan prisa en incorporar a nuestro derecho esta directiva y si ahora además se da las circunstancias de que todas las protecciones se van a ver paralizadas por la decisión judicial pues tiene tiempo de sobra para incorporar nuestro derecho esta esta directiva que a mi juicio ofrecería ese marco de seguridad y garantía a que todos aspiramos en fin como he dicho como he dicho soy un profesional del derecho catedrático catedrático ahogado que observo desde la distancia la realidad de Canario eso me ha permitido me permite llevar una suerte de triangulación que yo lo vivo como un enriquecimiento personal me siento profundamente canario además Cataluña me lo recuerda y como tal lo admito y siento bien orgulloso mi enseñanza a Madrid me permite pues comprender ver España de otra manera y desde Barcelona me permite ver lo que también me ha hecho de otra manera y este tema de la prospección no se ve de la misma manera en Madrid y Barcelona en Madrid todo el mundo te pregunta qué es lo que les pasa a los canarios no quieren esa riqueza de la persona que están locos en cambio desde Barcelona se ve de otra manera quería comentarles algunos temas de que las autoridades canarias deberían no aplicarse en esas estrategias turquenistas que están llevando a cabo sino implicarse más en una estrategia positiva derivada a que Canarias reciba la renta que se corresponde con el riesgo que asume yo creo que esta sería una estrategia a mi juicio más adecuada pero no puedo desarrollarla ya digo que desde Madrid se ve de una determinada manera desde Madrid tal vez lo que se pregunta a todo el mundo es por qué razón no se articula en Canarias una estrategia dirigida a obtener la renta que corresponde a Canarias por incluso por esa riqueza y en todo caso incluso por asumir un riesgo que beneficie a todos los españoles ya en Barcelona se ve de otra manera yo reconozco mi rechazo al nacionalismo y este rechazo que tal vez lo aprendí en Canarias en Barcelona viendo cómo actúa se ha visto notablemente reforzado viendo actuar el nacionalismo me preocupa la alarma me aterra que en mi tierra en Canarias los nacionalistas canarios esos hermanos pequeños incluso pequeñísimos del nacionalismo se le han tentado de seguir el ejemplo del hermano mayor de los nacionalistas catalanes me preocupa porque estoy asistiendo y me observo cómo en Canarias se está articulando una estrategia alrededor del petróleo que sigue las coordenadas básicas de la estrategia aplicada por nacionalistas catalanes que tiene como eje pertenador el denominado español que roba en primer lugar se define una fuente de atropello los atropellen los maltratan luego están los medios de comunicación y el sistema educativo que replica esa verdad hasta el infinito yo lo he podido ver el sistema de medios de comunicación público catalana con el sistema educativo durante 30 años han estado replicando hasta la infinitud una realidad alternativa sobre España que se utiliza como objetivo España nos roba España nos corraliza España nos explota España nos avasalla España nos vende o como he visto aquí que el presidente de la comunidad autónoma utiliza unos calificativos equivalentes España poco menos que nos roba nuestro futuro nos avasalla el poder leer el nacionalismo como toda ideología autopista le reconoce al fin una fuente una fuerza liberadora de cualquier restricción el fin justifica los medios cualquiera 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 medio todo vale contar de conseguir ese resultado y eso me preocupa enormemente como canarín en el caso de Cataluña es cada vez más escandalosamente evidente el nacionalismo tiene un altísimo concepto de sí mismo de su nación su mito nación y ese mito de nación se construye sobre dos características sobre esenciales la idea de que es una nación explotada y sobre todo es maltratada por los bárbaros es decir es la doblemente explotada por los colonizadores y por los bárbaros por lo tanto está doblemente justificada la liberación sobre la liberación respecto a los colonizadores y la liberación respecto a los bárbaros esa imagen de España y de los españoles como una tribu llena de brutos y civilizados bárbaros autoritarios carruos y corruptos eso es lo que yo veo en mi día a día me preocupa como digo que esta imagen se pueda extender en Canarias sé que estamos todavía muy lejos pero no se sabe cómo comienzan estas cosas el tema del petróleo está echando sal a algunas heridas que puede ser muy difícil de cicatrizar y esas heridas se identifican con la responsabilidad de España como dice el presidente de la comunidad autónoma Canarias contra Canarias y España eso me me impresiona cuando el presidente de la comunidad dice que Canarias no se vende sino se defiende la idea del victimismo somos víctimas una España opresora colonizadora frente a aquí en esta misma mesa habló de la soberanía del pueblo canario con enorme perplejidad en fin ya como dicen no nos roban nuestra riqueza porque no quieren explotarla pero si que hablan de que nos pretenden robar nuestro futuro nuestro futuro que futuro es el turismo según parece solo el turismo como si no fuese posible como en tantos lugares combinar o convaginar las dos las dos cosas decir o afirmar que se pretende cambiar una actividad finita comilla como la del petróleo por otra infinita comilla la del petróleo como decía que Inés a largo plazo todos muertos y esto vale para todo también para el turismo porque me sorprende que no suscite ningún tipo de preocupación por ejemplo las consecuencias que puede tener en Canarias el cambio climático y la posibilidad del incremento del nivel del mar casi un metro que pasaría en Canarias tanto que nos preocupa la situación de las desahadoras que pasaría si incrementa el nivel del mar un metro por qué no o fin no veo que a nadie le preocupe y según parece el que la mitad de la isla de La Palma se pueda se pueda descomponer provocando un maremoto que anegaría y según parece hasta Nueva York ¿por qué? bueno son circunstancias que escapan de la previsión pero ya puesto en definitiva también me preocupa esa falta de espíritu de espíritu crítico se defiende la protección de la naturaleza a unos niveles como he señalado y al mismo tiempo no existe ninguna preocupación por que Canarias sea la comunidad autónoma una de las comunidades autónomas donde el 93% de la generación eléctrica posee el hidrocarburos no hay preocupación es más incluso en términos ambientales es el típico la típica estrategia de la nothing back yard yo en fin el petróleo yo no necesito soy un adicto al petróleo soy un adicto al hidrocarburos Canarias es una de las comunidades más adictas del hidrocarburos pero que se extraiga en otro sitio no lo quiero no lo quiero aquí no lo quiero aquí es también es una inconsecuencia que me parece escandalosa en fin en definitiva lo que quiero decir con esto voy finalizando siento verme alargado lo que preocupa de todo esto es que a realidad el petróleo se ha organizado una estrategia basada en la idea de la magnificación de nuestros recursos naturales nuestra tierra es magnífica maravillosa nuestro fondo manino es espectacular tenemos los cetáceos y la magnificación de la naturaleza que está muy bien que se hace acompañar de la magnificación del peligro hasta el extremo de que poco menos que se habla de que la catástrofe se va a producir y finaliza con la idea de que todo esto es responsable de los malos malísimos además multinacionales parece que si fuese una empresa pública no habría problema de daño ambiental en fin en definitiva todo esto me preocupa como como catedrático como profesor como profesional de derechos como profesor me preocupa como canario porque entiendo que yo creo que es posible es posible combinar y explotar adecuadamente las riquezas que vienen hasta la tierra fundamentalmente para obtener una renta de la que puedan disfrutar los canarios entiendo que el requisito es es incuestionable el requisito es la garantía de la seguridad yo creo que hay el marco regulatorio creado a partir de la directiva 2013 30-2013 yo creo que es un marco que ofrece esa garantía en definitiva con esto finalizo me reitero un muy agradecimiento a la sociedad por esta invitación y a todos ustedes por la felicidad de asistir y a oír las palabras de este de este patriado y también de su otra línea muchas gracias hay preguntas y ya hay una puesta sobre la mesa adelante por favor una reflexión que ya he hecho en otras ocasiones lamento profundamente la poca asistencia a esta conferencia y por su propia naturaleza y por la categoría de la conferencia que merecía dar esto para la usar dicho esto yo como canario me siento orgulloso de que una eminencia como el doctor de Alcord esté por este mundo dando su docto masterio y yo he hecho un esfuerzo extraordinario para venir a esta conferencia que había despertado grandes expectativas de milita de los títulos y he venido y he venido expresamente de la universidad de Verano de Más Paloma y tuve abandonar una hora antes para estar aquí y debo decirle al profesor que su conferencia lo aglamento mucho me ha defraudado profundamente espero que se ha instalado usted en lo anecdótico y ha dejado desde mi punto de vista desde mi molesto punto de vista y espero por esto no sea el concluente o ignorante ha obviado usted desde mi punto de vista insisto lo fundamental que es donde se va a perforar donde se va a perforar primero no quiero extenderme para no monopolizar las intervenciones pero me gustaría que me dejara un poquito de tiempo para exponer la pregunta que también en segundo lugar se está hablando de un tema de derecho interno hablando de la legislación española de la ley de Hidrocarbura etcétera inclusive habiendo una resentencia reciente lanzada a tercer al tribunal supremo oponiéndose o desestimando en este caso los recursos los siete recursos presentados y autorizando las protecciones cuando el tribunal supremo como lo sabe perfectamente el inminente doctor no tiene competencias en esa materia en el derecho internacional permanente segunda cuestión y tercera cuestión ocurre que ahí va a haber problemas del medioambiente eso ya se da por supuesto pero yo insisto venía aquí con la esperanza de que el doctor profesor me aclara aspectos importantes como insisto donde se va a perforar va a ser la perforación en la plataforma continental española tan corta y reducida como muy bien sabe el doctor profesor o donde se va a perforar sabía el doctor profesor que supongo que lo sabrá que canarias está dentro de la zona económica exclusiva de marruecos excepto la isla de la palma y el hierro que fue instituida mediante el daire de 8 de abril de 1981 termino sabiendo que el profesor fue a partir de una fantasmagórica ley promulgada en el año 1978 como fue la ley 15 barra 78 de 20 generos sobre zona económica exclusiva esta zona económica exclusiva no está desarrollada todavía porque España no ha enviado al secretario general de la ONU como es preceptivo las ordenadas geográficas y el dato y el dato geodésico de su pretendida C perdón en primer lugar agradecerle sus palabras y lamentar que le han suscitado la decepción respecto de sus expectativas lo siento muchísimo he de decirle en primer lugar que yo soy catedrático del derecho administrativo del presidente del derecho ambiental yo no soy abogado que lleve este asunto y pueda decirle y darle respuesta a todas sus preocupaciones evidentemente no es el caso aunque todo se ha dicho ojalá fuese así porque estaría desarrollando el derecho profesional que además lo haría como redex y seguro aportaría alguna cosa de preferro pero en cambio si me parece interesante alguna de las cosas que usted dice a propósito de dónde se va a preferrar dónde se va a preferrar está fijado por lo que he visto tanto en el previso de investigación como en la autorización de preferración ahí aparece identificado los puntos de sector donde se va a preferrar ahora bien decidió afirmar segundo que el Tribunal Supremo no tiene competencia perdón usted pero es un poco un poco en fin un poco atrevido atrevido afirmar afirmar que el Tribunal Supremo no tiene competencia para fallar en este asunto perdóneme en fin yo entiendo discúlpeme es que la cuestión no es una el problema no es un tema de derecho interno el tema de derecho interno trasciende al derecho internacional y en materia de derecho internacional la sala tercera del Tribunal Supremo Español como tampoco fue en su día la sala quinta del Tribunal contenció su administrativo a propósito de un cambio de interno en cambio submarino que es el periodista en Canarias que un destacado jurista de esta institución rechazó de plano diciendo que el Tribunal Supremo Español no era competente en materia de derecho internacional como es el profesor Felipe Baeza eso es la realidad otra cosa es que se guste lo que se diga o se guste lo que se diga convenga decirlo o no convenga decirlo o no interese decirlo etcétera no, no, no usted comprende fácilmente que la realidad es poliédrica y la realidad jurídica es aún más poliédrica usted no puede decir que su visión es la única visión posible el Tribunal Supremo ha fallado sobre una cuestión exclusivamente de derecho interno que es la legalidad conforme al derecho interno del premiso de investigación ahora bien si usted entiende que hay otra faceta me parece muy bien pero lo que no puede es atribuirse a usted solo la opinión de que solo su opinión es la que refleja la única opinión en derecho o la única la única que atenta o se refiere al único aspecto central de la cuestión no es así la realidad es poliédrica la realidad jurídica también más o menos si el Tribunal Supremo no se apuncia solo cuestión exclusivamente de legalidad interno tanto es así que las autoridades canarias cuando vayan a interponer los recursos como ya lo han hecho no van a poner en cuestión esa la competencia del Tribunal Supremo porque lo que se está debatiendo es un tema exclusivamente de legalidad interna que es exclusivamente el permiso de investigación ¿no? que es sobre el que ha fallado el Tribunal Supremo imagino que la controversia que se va a asumir a continuación va a ser la legalidad de la autorización de la perforación que también será una cuestión exclusivamente de legalidad interna ahora bien usted está usted está planteando está solicitando otra cuestión una cuestión de derecho internacional de limitación de la salud pero usted ese es otro tema no quiero decir que sea un tema prescindible o que no sea un tema importante pero es otro tema lo que usted lo puede decir lo puede decir entiendo que usted es jurista lo que usted lo puede decir es que lo que usted es solo solo la única visión posible porque el derecho no es unidireccional no es unidimensional es poliédrico y lo podemos de distintos puntos de vista en este caso es incuestionable que es así de todas maneras entiendo entiendo su preocupación en fin lamento que entienda que mis palabras se quedan en la anécdota en fin lo asumo lo asumo con con espíritu crítico me parece o bien hay una duda yo por ejemplo he estado bastante tiempo cerca del petróleo en el agua de Maracaibo y ahí los balancines sacando la riqueza y los niños jugando allí con las barrigas hinchadas seguramente creo de los hombres el experimento del diablo definido como por ustedes Alfonso y donde dijo que eso era el excremento del diablo ahora bien en este momento a mi me sorprende que se esté discutiendo aquí un tema sobre un hecho en el cual no se tiene derecho a él es decir si no se limitan las aguas ¿cómo se puede dar un permiso sobre algo que no me corresponde? ¿por qué? porque Marruecos hizo la protesta hizo la protesta pero la cuestión es esta ¿qué acuerdos tiene España con Marruecos para que Marruecos no diga nada mientras están haciendo todas esas profesiones y supuestamente se lo van a desprender? porque España es peligrosísima a nivel con su colonia porque donde toda la historia de Canarias ha sido una economía extractiva y ahora vamos a seguir extrayendo también esta riqueza y acá en Canarias cuando nos dan una escama ellos se ya han llevado la sal y no estoy haciendo victimismo que han diseñado son realidades que están ahí no han llevado a una economía de pirámide invertida viviendo exclusivamente de un solo producto que es el turismo ahora están buscando una alternativa paralela a esa para ver si se puede también seguir haciendo el mismo proceso de economía extractiva a través de toda la historia y esa situación no ha cambiado ahora bien si queremos negar la realidad decimos no esto no fue conquistado esto es eso es una ficción jurídica esto es España pues entonces no hay nada que discutir pero esto es un portero conquistado y sigue siendo actualmente desde que se embarcaran los marines por ahí por la isleta los marines del medioevo sigue siendo el mismo sistema de economía extractiva que actualmente tenemos y eso no ha cambiado y eso va a seguir haciendo así y sus palabras lo confirman bueno es su opinión donde yo necesito decirle que no lo comparto no creo que que la economía canaria sea una economía extractiva y que en definitiva España haya colonizado canarias en fin no no ha colonizado no son ah los canarios fueron aquí democráticamente eligieron a integrarse bueno vamos a dejar que que hablen el señor de la no tampoco voy a discutir usted respecto a la historia de canarias faltaría 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 sobre todo teniendo en cuenta que mi apellido es tal vez por el lado de los conquistadores no yo también soy suárez y eso no tiene nada que ver porque el apellido no es pregúntico ahora hay tres preguntas peticiones de preguntas o de intervenciones adelante bueno yo primero que nada decir que estoy perfectamente de acuerdo con tus reflexiones me ha gustado porque sus reflexiones que no ha sido no te has vencido en el tema jurídico pues las aulas internacionales estoy de acuerdo porque es un tema que habrá que lo tendrá que decir y lo tenga que decidir pero aquí nos está cuestionando si son aguas internacionales la política y los políticos que se están oponiendo a este tipo de protecciones de investigación se oponen por otros motivos se oponen por motivos estrictamente políticos eso cualquiera que pueda analizarlo lo detecta fácilmente en ese sentido quisiera decir también que por otra parte aquí en esta institución en esta casa hemos tenido siempre una sensibilidad desde que se fundó hace más de 230 años por el tema medioambiental eso ha sido siempre una una incuestionable forma de enfocar los temas aquí no la defensa del medioambiente en este caso me parece perfecto que no se pronuncie el tema del petróleo puede de alguna forma malinterpretarse me parece bien pero si no hubiera esa cuestión política yo creo que deberíamos de despronunciarlo y yo abogo porque no se pronuncie la económica yo quería decir una cosa hablando de de la politización de los temas arreglando los libros en mi casa el otro día encontré una nota que había escrito yo leyendo a Pérez Garz y decía decía esta decía Pérez Garz Pérez Garz es un referente para Canarias muy importante decía debe haber hombres muy malos que son los que arman las tifugas para su provecho particular bien porque son ambiciosos y quieren mandar bien porque son avaros y deberán ser ríos estos hombres malos son los que engañan a los demás a todos estos infelices que les obligan a tomar parte y para que el engaño sea completo los impusan a odiar a otras naciones siembra la discordia fomenta la envidia y aquí tienen ustedes el resultado se refería a un contexto distinto porque esto es un párrafo extraído del libro de episodios nacionales de Trafalgar yo no tengo que me parezca importante pero en otro párrafo decía un hombre tonto no es capaz de hacer a ningún momento de su vida los disparates que hacen a veces las naciones dirigidas por centenares de hombres de talento yo creo que estas reflexiones de entregador son muy aplicables ahora a la postura que estamos tomando que están tomando algunos en este tema yo estoy de acuerdo con las reflexiones que has hecho creo que es una reflexión muy normal yo no entro en el tema jurídico y tú has dicho si aquí se puede hacer porfección o aquí no yo no entro en ello pero yo creo que la mediana es la que marca el tema no es mediana no es mediana pues no está aprobada pero bueno es silencio existe teóricamente ¿alguien lo puede trazar la mediana como rueda de hecho? bueno, ya gracias ¿de qué tema va? no, no siempre te comentar que me parece muy como siempre Don Benito tiene una especial sensibilidad en describir la realidad de su entorno y yo agradecerlo que en el momento siempre ha sido fuente de interacción en muchas cosas a lo largo de mi vida pero me parece muy pertinente esa idea sobre todo en un momento donde los nacionalismos están floreciendo precisamente como respuesta a la globalización la estrategia defensiva de ciertas élites políticas y lo estamos viendo en el caso catalán o en el caso general la búsqueda de cómo diferenciarte precisamente para a través de esa diferencia a buscar una protección que es importante ¿Puedes hacer el vídeo que está aquí de verdad? Sí Buenas noches en el primer lugar muchísimas gracias por que ustedes han tomado tiempo de supermación por venir aquí y de esta excelentísima conferencia que he visto todas las opiniones que ha habido a nadie les había diferente a nadie les había diferente claramente yo estoy de acuerdo en un momento de uno de los tres que ha intervenido y me parece que usted podría haber llegado más a fondo yo completamente estar de acuerdo con usted en todo en todos los conceptos que dio al principio con respecto a que el hombre vive de la naturaleza y que el hombre tiene que explotar a la naturaleza para que la respeta cuesto es tanto climático y todo lo demás yo creía cuando se metió aquí que usted iba a tomar más parte porque yo no me he enterado al final si usted está de acuerdo con la prospección o no está de acuerdo y si cree que es buena o no es buena si creo que se le está dando mucha más importancia al tema regional que lo tiene muchísimo y también al tema político porque aquí el tema político por una parte es cierto que muchos aprovecharán de él creo que el nacionalismo canario no está subiendo como lo ha considerado igual que el catalán de hecho las elecciones europeas han sido las elecciones donde menos votos ha sacado policía o canario en su vida no creo que haya sido así no creo que se tenga el nacionalismo y sin embargo si me parece que ha pasado usted muy de rutina con el tema económico que es la base de todo este problema no nos olvidemos que aquí las propuestas se hacen para sacar dinero y se hace para sacar dinero una compañía que es Repsol que no va a quedar en Canarias el otro día decía el ministro Zoya en la tele le voy a decir que Canarias podría sacar hasta 400 millones de euros de esta confección lo que saca el canario del turismo no se saca de esto pero es muchísimo elevado el agua que aquí ha hecho falta toda la vida y que con una catástrofe nos deberíamos afectar y nos caeríamos en agua las pérdidas que dejarían serían muchísimo más elevadas que los 400 millones evidentemente el paisaje y lo demás y el derecho a contemplar la tierra que no está pasada pero tiene un valor inmaterial que probablemente sea mucho un salto hay un gusto de saber usted cómo como técnico como perito en cuánto valor tasa todo esto ¿verdad? y en cuánto tasa que los canarios por la economía que no se va a quedar en Canarias porque los 400 millones que se queden aquí van a hacer risas para los que se van a llevar para otros sitios y sin embargo una catástrofe nos podría quitar muchísimos muchísimos mil millones que no está bien que es el tema central según mi punto de vista claro muchas gracias yo creí haberme expresado con claridad en el sentido de que soy partidario favorable de las protecciones pero no de cualquier manera la experiencia del accidente del Golfo en México es es clara las protecciones son peligrosas una actividad peligrosa especialmente porque es una actividad peligrosa es imprescindible que se cumplan de manera rigurosa los normas muy estrictas dirigidas a garantizar la seguridad esto es todo mi opinión es favorable a las protecciones pero no de cualquier manera en ese punto a mí me resulta digamos imprescindible la incorporación de la directiva al 2013-30 a los efectos de tener un ordenamiento jurídico debidamente acorde con los peligros y que evite el daño catastrófico ese es mi punto de vista que he expresado con creo así lo he pretendido con claridad el tema económico el tema económico es extraordinariamente complejo la cuestión de la valoración de los activos ambientales es de una complejidad extraordinaria todo es así que incluso los métodos que se utilizan es el de la disposición a pagar son encuestas que se hacen en un universo de poblaciones cuánto usted estaría dispuesto a pagar por tener el agua limpia el aire limpio es decir no hay otros mecanismos que permitan deducir o cuantificar cuál es el valor de los activos es un sistema tan arbitrario como este ¿cuánto estaría usted dispuesto? entonces es una pregunta que no tiene yo no se lo puedo resolver y creo que nadie se lo puede resolver comparado con los que ya tenemos el turismo sabiendo que por supuesto nosotros consumimos más petróleo que nadie o al que vivimos de todo el petróleo con el que viajan los turistas aquí aún si se extranjera con las mejores perspectivas que hay todo el petróleo que se dice no daría para un mes o sea no sacaría en un mes lo que se va a entrar los turistas yo entiendo su punto de vista me parece razonable ahora bien yo la única matización que hago es miren ustedes no demos por supuesto porque es lo que yo observo con carácter general que se da por supuesto que el daño se va a producir es decir hay un estado de opinión la visión apocalíptica de que la plataforma va a reventar y como va a reventar vamos a perder todo lo que tenemos ¿por qué? ¿por qué se ha instalado esa magnificación del peligro? ¿por qué? es que no logro yo entenderlo no es perfectamente posible tal vez la estrategia que yo planteo una estrategia de preocupación para la seguridad como se hace en otras industrias como se hace en la industria de la empleada como se hace en la industria de la agregación que se apliquen normas de seguridad estrictas para evitar la catástrofe no el accidente pero aquí lo que nos preocupa es la catástrofe la salida descontrolada del petróleo a la profundidad de perforación eso es lo que nos preocupa que pueden sentir fuga pero la catástrofe se puede evitar entonces ¿por qué se da se ha instalado la opinión apocalíptica que ha magnificado el accidente hasta convertirlo en la certeza que se va a producir yo creo que si se adopta la medida de seguridad que están contenidas en la directiva siguiendo el modelo norteamericano etc. Canarias podría disfrutar de esta riqueza que es complementaria a la que ya disfruta Canarias lo que necesita a mi juicio es complementar complementar la riqueza que aportan calidad de vida a las generaciones presentables sobre todo a las futuras Canarias tiene un enorme problema de gestión del conocimiento lo que yo he tenido que hacer ¿por qué me he tenido que ir yo? y yo lamentablemente no soy el único que se ha tenido que ir ¿por qué? porque no se encuentran las condiciones adecuadas que permiten desarrollar la labor la actividad que nos gustaría a muchos canarios que estamos fuera y eso ¿por qué? porque no hay recursos suficientes porque todo gira alrededor del monocultivo llamado turismo que sí que es importante digo por supuesto pero ¿por qué razón no podemos enriquecer los activos de los que los canarios disfrutamos? insisto siempre y cuando la extracción se lleve a cabo cumpliendo escrupulosamente las normas de seguridad más estrictas por eso digo que no la extracción a cualquier precio no la extracción en cualquier sustancia sino la extracción cumpliendo las normas de seguridad establecidas en la directiva 2013-30 que es la que sigue la estela la enseñanza del incidente del Golfo es mi posición una intervención y esto termina perdón el torno termino el hecho de que se haya creado esta alarma desde luego no lo puedo creer yo porque no tengo ni idea de esto no sé me decir que no tengo ni idea del petróleo pero sí me he preocupado de enterar en otras conferencias donde le ha dado gente que son expertos en la extracción del petróleo son ellos los que a mí me han dicho y me han imputado la idea de que por ejemplo a un arco debajo de 1500 metros dijeron aquí actualmente debajo de 1500 metros no se pueden instalar grifos que cierren una pérdida que haya con terror claro evidentemente si usted me dice ahora a mí que se va a regular la seguridad claro en cuanto limita la posibilidad de que haya eso porque yo estaría de acuerdo con usted y sería completamente favorable a la prospección si a mí me dijeran que la seguridad hay y que se puede cerrar cualquier pérdida en el fondo donde se está haciendo desde que salga pero por lo visto eso técnicamente es imposible por eso por lo que se instala 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 estas cosas quizás hay no gracias por mi parte o por lo que usted la información es muy atrevida probablemente pero pasada gracias porque hay más personas que quieren preguntar perdón a que te corte solamente brevemente comparto su preocupación insisto repito extracción del petróleo sí pero con la máxima seguridad insisto el marco regulatorio con términos de la directiva a mí me parece que es suficiente a esos efectos las soluciones técnicas yo las desconozco yo soy catedrático de derecho administrativo entiendo que debo confiar en lo que los técnicos dicen sobre todo los técnicos de la administración pública desde el momento que la administración pública está dispuesta a autorizarlo desde el momento que la administración pública a digamos la declaración de impacto ambiental donde se evalúan los riesgos de accidente y los lo reduce hasta un porcentaje que hemos comentado bueno ¿por qué no? ¿por qué en los canales no podemos asumir ese riesgo? ¿por qué no? siempre cuando insisto se ofrezcan no solamente las normas adecuadas sino que es capital de la directiva una autoridad digamos un policía para entender un policía de las plataformas que sea una autoridad objetiva competente e independiente que es lo que exige la directiva ¿por qué yo no voy a confiar en eso? eso me refiero Enrique Bañales muchas gracias por compartir el tiempo y quería hacer una reflexión a su amigo que le dijo al principio de la conferencia estaba gordiante después pero es que le pasamos uno ah bueno perdón había una confusión es que yo no la vi perdona si no te importa Enrique gracias perdona no lo vimos perdona buenas noches las gracias primero a la directiva de la verdad me encanta como socia poder disfrutar de debates tan variados al señor Andrés de Tancor decirle que es un valiente o sea que gracias por haberse atrevido a tocar un tema tan complicado como hace yo no voy a entrar en el curso subido yo vine aquí y salía a los padres que venía y había insertado y había insertado bien sobre su nacer que es un proceso de materia o sea no se han interpretado porque no hay mucho que decir al respecto pero sí que se le potenciando que lo ha hecho de una forma demasiado aséptica que ya ha dejado que ya ha pasado positiva por los tantos temas como por ejemplo usamos temas técnicos como por ejemplo la palabra práctica solamente escucharla era bastante importante vivimos en términos positivos de turismo lo sabemos todos y es tema del técnico que tendremos que ir solucionando un poco a poco ¿vale? no entiendo que el petrolero sea la gran parecera o sea la fórmula de aquí a 10 años cambiar con concreto la fisonía económica de la cifra y sí que me gustaría quedar con la pena de comentar la verdad con una nota y me gustaría que nos fijara que igual de las últimas como nacionalista isleña o lo que sea me choca mucho los palabras que dijo que los catalanes tienen un concepto muy elevado de ellos mismos como pueblo ¿usted no cree que nosotros también lo podríamos tener ese concepto? gracias me resulta curioso que estos también sé que hay gente ni asepsia bueno tal vez la asepsia de un profesor de derecho me pronuncio con claridad y así lo he hecho en relación con las con las prospecciones los términos que se han dado no he hablado del fracking porque creo que la técnica del fracking no se va a aplicar aquí como usted sabe el fracking es una es una es una técnica de disfunción utilizando una composición de productos químicos y agua para resolver la biura madre la roca madre y provocar la liberación del gas que permite su extracción el fracking está garantizando que en este momento Estados Unidos sea autosuficiente desde el punto de vista energético y eso va a provocar una revolución geopolítica de esta realidad más lento y sinceramente el fracking que la comunidad autónoma Cantabier intentó prohibir ya usted sabe que el tribunal constitucional hace un mes ha declarado inconstitucional esa provincia es una competencia que corresponde al Estado y sinceramente nos vamos a tener que acostumbrar como efectivamente sucede con el fracking en Estados Unidos y en otros lugares de Europa en definitiva el fracking como cualquier otra forma de extracción de hidrocarpuro tiene un componente peligroso no hay ninguna actividad peligrosa y el fracking también lo es la posibilidad de la contaminación de la acuífera eso es incuestionable porque así por tanto hay que evaluar y está efectivamente la modificación legislativa que se ha hecho somete a evaluación de impacto ambiental la utilización del fracking no he hablado del fracking como no he hablado del cambio climático como no he hablado tampoco de mil y una cosa porque entendía que no era pertinente al caso que nos ocupa en cuanto mis palabras por cierto de alto por cierto señal esta breve es tres semanas yo no hablo de catalanes nunca he hablado de catalanes jamás he hablado de catalanes mi mujer es catalana por cierto nunca he hablado de catalanes jamás he hablado de catalanes he hablado de nacionalismo yo solo solo critico la ideología ¿y en la acción de español? yo no hablo yo no hablo de yo no hablo de ciudadanos no hablo de catalanes y puedo hablar del nacionalismo español por supuesto que no puedo hablar del nacionalismo español yo no tengo ningún reparo de hablar de lo que usted quiera yo me fui de aquí en el año 87 yo conozco perfectamente las tesis autodeterministas las he estudiado las he conocido las he comprendido las he participado no tengo ningún temor de hablar con usted sobre esas tesis y no soy no participo de la idea del nacionalismo español nunca lo he participado del nacionalismo español jamás he participado de la sesión nacionalismo español soy me llamo Betancourt y como Betancourt ejerzo de profesor españolista por ser post-intucionalista en una tierra que me desprecia por ser carácter me desprecia por ser carácter eso usted eso usted eso usted eso usted eso usted eso usted no se lo puede imaginar eso usted no se lo puede imaginar o sea que lecciones del nacionalismo ninguna enrique bañales y carlos y luego ramón morir perdón alguien más bueno buenas noches otra vez agradecerle nuevamente la conferencia me quería centrar en una palabra que me partifica la conferencia sobre el derecho y el deber de conservar el medio ambiente aunque discrepando de que no tenía que ser para la generación gracias